Producción San Music Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate perezosa, mira que ya amaneció A la bio, a la bao, a la bim, bomba, la del cumpleaños, la del cumpleaños Ra, ra, ra Digo, bueno, tú sabes que yo soy de pueblo Pues la verdad me encantan los cuetes Pero ángelclasico arroba gmail punto com